Gracias por ver el video Clara es protagonista de Los Arroyos, 86 meses Una hija de Tormento de la Duquesa en Artillera de la Mía Onix, el abuelo materno Juan David Cuervo, propietario Viene del criadero Las Marielas y monta Joani Andrés Ocampo Con el número 7, protagonista de Los Arroyos Con el número 7, protagonista de Los Arroyos ¡Gracias! 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 Ingresen a la pista, por favor, esta vuelta final. Ya vienen los caballos mayores de 78 meses, trocha colombiana. Otra! Gracias. Un resultado, Simón Campuzano Duque les dice. Esta es la yegua que en la noche de hoy en la categoría nos ha brindado el mayor puntaje. Observen la yegua, alta frecuencia, alto nivel de reunión, buena colocación de cabeza. Con mucho gusto la cinta azul del primer lugar. La yegua número 7, por favor. Esta yegua, es importante mencionar que nos desarrolla también alta frecuencia, nos desarrolla una frecuencia similar a la yegua anterior. Pero ustedes observan que ella necesita mayor tranco de desplazamiento. Ella nos consigue menor nivel de reunión y ahí está la diferencia. Con mucho gusto el segundo lugar. La ríaga montada por Carlos Andrés Vélez. El número 1, protagonista de Los Arroyos. 86 meses, castaña. Es hija de Tormento de la Duquesa en Artillera de la Mía. El abuelo materno es Onix. Es de propiedad de Juan David Cuervo. Viene del criadero Las Marielas y su montador es Joani Andrés Ocampo. Con el número 1, protagonista de Los Arroyos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Deben estar en la prepista los caballos, caballos para el gran campeonato y recuerden Sabrina Cantor, Subanda y Rubén Darío a continuación de los campeonatos. ¡Gracias! 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 Son llamadas a comparar, porque la yegua con el número uno, ella con bastante agilidad, con buen nivel de energía, pero la yegua se nos extiende a través de la competencia, tiene un tranco de desplazamiento mayor y en algunos instantes, cuando ella se sube más del tono, se nos acurruca un poco de atrás, por eso ella es llamada a comparar. La otra yegua, un poco más nivelada, pero la yegua después de que hace la prueba del ocho, no nos afronta la madera con el mismo grado de vitalidad, y por eso las dos yeguas tienen que ser comparadas. Ahí, en la comparación, como he sido reiterativo durante todo el día, borró mi cuenta nueva. Y ahí entonces debemos de observar cuál de esos dos ejemplares nos brindó el conjunto de mayor puntaje. Ahora sí nos podemos sentar y observarlas, si las miramos, las líneas de aplomos por delante y por detrás, una yegua mejor aplomada. Si también las observamos de lado, una yegua de mayor compensación. Y también, de la misma forma, esa misma yegua resistió el nivel de energía y del ritmo, pero con mayor grado de reunión. Se declara gran campeona la yegua número dos, gran campeona reservada la yegua número uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!